a cobrar el equipo visitante ya en la reanudación del partido, va a meter el servicio al corazón del área, el remate de cabeza, Jorge Contreras, gol de Montañez SFC, Jorge Contreras al minuto veinte, después de cobrar el tiro de esquina, vindo un segundo servicio, brincó por los aires, resortea, y el balón al segundo poste venciendo a Edgar Fierro, gol de Montañez SFC, Jorge Contreras, como la viste Alejandro Torre. Oye, qué buen giro de cabeza, es acajo el talero, este que sirve para blanco, le mete estilacho, pero no llega, Alessandre que entró para esto, luego chocan entre los dos jugadores, cuidado, se escapa Alessandre, se viene con todo el disparo, gol, gol, gol de Montañez SFC, Emanuel Oliva le pega de esa manera, es la anotación para Oliva, la escapada, poco pudo hacer fierro en esa acción, y ahí lo tienen, Oliva que escapó, fierro que intentó.